Y el ex canciller y presidente del partido revolucionario dominicano, Miguel Vargas Maldonado, sugirió al gobierno dominicano restablecer el diálogo diplomático con Haití, país que está sumergido, como saben, en esta crisis política, económica y social de la que les hablamos. Vargas Maldonado entiende que el esfuerzo fundamental de la República Dominicana debe ser convocar a la comunidad internacional a asumir su rol frente a la vecina nación. Expresó también que la República Dominicana no puede, no debe y no tiene la capacidad de solucionar el problema haitiano como país. Nosotros planteamos, en primer lugar, que el gobierno debe mantener y retomar el diálogo diplomático con el país. En segundo lugar, que debe sacar de la agenda del gobierno todas las confrontaciones milaterales. En otro orden también planteamos que se hace necesario y apoyamos la protección y el control de la frontera. Pero que entendemos que es fundamental seguir insistiendo en lo que debe ser la participación de la comunidad internacional en la solución del problema de él. Bueno, sobre las medidas que ha tomado el gobierno del presidente Abinader, externó que temas como el de los estudiantes y los hospitales son sensibles, que el país debe manejar con cuidado ese aspecto. Gracias. Gracias. Gracias.